...de diálisis, acá pidiendo el apoyo a todos nuestros compañeros y a todas las personas que van a este video, en cual estamos aquí con una gran preocupación debido a que no tenemos los materiales para dializarnos el día de hoy y el seguro social lo que nos dice es que tengamos calma y si nos ponemos con calma a esperar, la gente sabe que somos pacientes delicados y no podemos aguantar mucho tiempo, venimos de un fin de semana mucho tiempo sin dializarnos queremos que nos apoyen haciendo este video viral para que llegue el presidente, a quien tenga que llegar y nos puede llegar igual manifiesto como paciente formal, que no puede ser posible que dejen hasta último momento para enviar los materiales esos materiales tienen que estar aquí con tiempo, no esperar que se agoten para decir que tengamos paciencia nosotros no podemos tener, podemos tener la voluntad de tener paciencia pero nuestras condiciones no lo ameritan gracias gracias por su apoyo 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 gracias por su apoyo